¡Hey! Ubicada en San Luis Potosí, la lengua Ténic da nombre a esta increíble cascada nombrada Tamul, que significa lugar de cántaros. Viajero, cuando visitas este sitio y empiezas a conocerlo, observarás como manantiales brotan de sus paredes cuando te acercas a la cascada. En el trayecto, observarás como el agua se abre camino a través de la piedra, la cual ha erosionado a través del tiempo, dando forma a un río que puedes navegar y observar las diferentes tonalidades del agua, entre un azul y verde turquesa. Encontrar como el agua da forma a cuevas y las inunda, dando la oportunidad de explorar su interior y nadar en sus profundidades. Viajero, sé bienvenido a este canal, y si lo tuyo es conectar con la naturaleza, volverte parte de ella, y quieres nadar en su río, y poder meterte a la cueva inundada, conocida como Cenote, este es un lugar que tienes que visitar. ¡Gracias! 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 Este es aquí nuestro frente, nuestro guía, con sentido y único, y les puedo decir que es lo mejor de lo mejor aquí en Tamul. Y, pues bueno, ¿qué más? Que él mismo se presente, así que compártenos, cuéntanos, háblanos de ti, ¿qué haces en tus tiempos libres? Platícanos de ti, de Tamul, y algo que nos quieras compartir. Cuando me dejan hacer algo en mis tiempos libres, no, porque hoy domingo me tocaba descansar, y acá me traen. Perdón, por eso hoy les voy a cobrar doble. ¡Exacto! Muy bien, muy bien, y platícanos, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto para allá acá? Ok, chicos, yo tengo 15 años haciendo recorridos a la cascada de Tamul. ¿15 años? 15 años. 15 años. Ya es un rato de estar viniendo para acá. ¿Y cuántos viajeros más nos has visto conocidos de todo tipo o no? Sí, de todas partes. Todos los días con un grupo diferente. Todos los días. ¿Y no te aburres? No, todos los días es algo diferente, un día con uno, otro día con otro. Todos los días hago viajes, pero pues todos los días pasa algo diferente. Sí. Platícanos, ¿en qué consiste la primera vez que la gente va a venir aquí en Tamul? ¿Y en qué consiste? Desde que llegan a Tanchachín, ¿ahí qué sucede? ¿Qué se tiene que hacer para poder llegar aquí? Ok, para llegar a Tanchachín, llegas al pueblo de Tanchachín, entrando al pueblo hay una caseta de información. Ok. Ahí estamos todos los días. Ahí llegas y contratas un guía y te hace el recorrido a la cascada de Tamul y a la Cueva del Agua. Es un recorrido que dura tres horas. Por el tiempo que estamos en la cascada más el tiempo que estamos para nadar en el cenote, y ahí pasamos a nadar regresando de la cascada. Ahorita vamos a pasar al cenote a nadar. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo dura el recorrido aproximadamente? El recorrido son tres horas y media aproximadamente. Tres horas y media. Tres horas y media. Entonces llegamos y para llegar al primer punto que es donde están las lanchas, ¿cómo se le llama ahí? Ah, es el embarcadero. El embarcadero Tanchachín. Y subimos al embarcadero, bueno, llegamos al embarcadero y... Llegamos al embarcadero y de ahí remamos cuatro kilómetros y medio hasta la cascada. El cenote está a mitad del recorrido, ahí pasamos regresando de la cascada para estar más tiempo allá. Ok. Ahí estamos a lo mejor una hora, ¿no? Ahí un cenote para nadar. Perfecto. Me platicabas en el camino de que aquí convergen dos ríos. ¿Cuáles son? El río que hace la cascada, el río que ven que cae, se llama río Gallinas. Viene de Tamazoco, donde estaban ayer en Puente de Dios. Ok. A un kilómetro de Puente de Dios está el nacimiento de este río. Oh, ya. El río Gallinas es el que cae. ¿De qué lado de la cascada viene el río Santa María que viene de Querétaro? Viene de Querétaro. De aquí de donde se juntan los dos ríos, a partir de aquí para abajo ya es río Tampaón. Tampaón. Hasta desemboca hasta el río Pánico, ya en Veracruz. Hasta Veracruz llega. Órale. Y me decías, ¿qué peces hay aquí? Aquí hay robalo, hay lovina, carpas, cruchas, mozarras. Si vas ahí al pueblo, si pides pescado, se dan pescado de aquí. En el río. En el río. Restauracitos ahí venden pescado y el langostino de agua dulce también los sacan de este río. También hay tortugas, viajeros. Cuando estábamos llegando vimos unas tortugas echándose un clavado. Órale. Y me decías que hace poquito acaban de abrir otra vez. Apenas abrimos hace dos semanas. Dos semanas. Temporada de lluvias está cerrado, el mes de septiembre está cerrado. Es muy fuerte. De hecho, la cascada está ahorita con todo, ¿eh? Sí. Está muy fuerte la cascada. Oye, te agradezco mucho también el traernos hasta acá porque yo sé que esto no lo haces con cualquiera, ¿no? Ya ves que llegan muchas lanchas y a nadie vas a ver aquí. Mira, todos llegan a la piedra y se van. Eso, sí. Por eso les vamos a cobrar más. Ya hasta me pagaron. Pero, viajeros, déjenme les digo que esto solamente lo hace con nosotros, ¿eh? Así como que es acá, es la banda del buen Payaca. Muy bien. Y, pues, muy bien Payaca ¿qué les puedes decir a los viajeros que no conocen aquí? ¿Qué les recomendarías? ¿Cómo los invitarías? No, pues nomás hay que seguir mi página, Huasteca Tamul. Órale. Me encuentran ahí en el centro de mi número de teléfono. Huasteca Tamul es en Facebook, en... Huasteca Tamul es mi página con H en Huasteca. Huasteca. Huasteca Tamul. Ok, ahí te van a contactar y ahí tú te arreglas con ellos. Déjenme les digo que también comemos muy rico en su restaurante de Payaca aquí. Tengo comida. El restaurante se llama Tamul. Así que si llegan a Tachanchín pregunten por el restaurante Tamul y ahí van a encontrar a Payaca, ¿no? Si es que no está aquí en el río, ¿no? Es que siempre estoy en el río. Mejor... Mejor busquen ahí mi página y ya reservan. Perfecto. Muy bien Payaca, pues te agradecemos. Me encuentran ahí en el pueblo. Te agradecemos muchísimo. Eres el mejor aquí y pues le seguimos dando para seguir con nuestros viajeros. Muy bien. Te estoy entrando de acá. Chau. M біль chart. para la clara. Bien. Chau. 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 Gracias por ver el video.